Saludos cordiales, prilines del mundo, voy a responder a la Puebla esta, entonces voy a poner su audio, lo voy a ir parando y os voy a ir dando mi opinión. Vamos a ver, empezamos a escuchar a esta señora, lo que dice. Información migratoria, vengo a hacerles un comunicado que considero imprescindible. En primer lugar, porque si a uno lo difaman y lo acusan continuamente y uno no dice nada, parece que lo está admitiendo lo que se está diciendo de uno. Dice que hace este comunicado porque si a uno le difaman y le mienten públicamente, que si uno no dice nada, pues parece que está dando la razón. Pues precisamente por eso hago yo esto ahora. Y ahora vamos a ver dónde te he difamado yo y dónde tú sí me estás difamando. Yo estoy poniendo su audio para que lo escuchéis. Creo que se escucha bien. Sigo para adelante, prilines. Vamos a ver quién es quien difama a quién. En primer lugar, porque quiero transmitirle a ustedes, nuestra comunidad de emigrantes, que ya nos siguen y que nos seguirán en el futuro y verán este vídeo, que independientemente de cuál sea nuestra situación migratoria en España, es decir, ya sea que tengamos papeles o no tengamos, nosotros podemos defendernos y tenemos el derecho de defendernos y se vulneran nuestros derechos. Por supuesto, por supuesto que cualquier ciudadano del mundo, sea migrante o no, tiene derecho a defender sus derechos, valga la redundancia. Y precisamente de eso es lo que luego me va a atacar. Porque es que me ataca porque, por lo visto, le he mandado al colegio de abogados cuando alguno de vosotros se ha quejado de una mala gestión, no de ella, de cualquier abogado. Para eso está el servicio de quejas del colegio de abogados. A mí me viene un PRIXLINER diciendo que un abogado le ha atendido mal en Granada, por ejemplo, le mando al colegio de abogados de Granada que ponga una queja. Y me viene uno de Madrid, le mando al de Madrid. De esta señora han venido muchas quejas. Y claro, yo les he mandado al colegio de abogados, que tiene un servicio de quejas para tener a sus colegios bien y que den un servicio de calidad. Eso no es malo. Precisamente es para que tengan sus derechos. Igual que, por ejemplo, si me viene una queja de un servicio de la administración que no funciona, yo le digo al PRIXLINER que se vaya al defensor del pueblo, que es para eso. Si un abogado no os atiende bien, y aprovecho para volverlo a decir, ponéis una queja en su colegio de abogados. ¿Qué va a pasar ahí? Que el colegio de abogados va a investigar el tema, va a ver si tiene razón o no. Y si resulta que el abogado ha hecho una mala praxis y que por eso la situación migratoria de esa persona, de ese migrante, de ese PRIXLINER, ha seguido fallida, por así decirlo, pues le van a dar la administración con esa queja, le va a dar una segunda oportunidad, aunque se hubiera cumplido el plazo. Total, señorita, señora, Puebla, precisamente es para que ellos tengan sus derechos. Sigo dando para delante para el vídeo, porque para responder punto por punto. Si os hace pesados, yo sigo para delante, vamos a ver. Esta vez me tocó a mí, así que les voy a contar mi caso brevemente para no ser el vídeo interminable, y les voy a contar que he hecho al respecto para que llegan las personas oportunas. Como muchos de ustedes saben ya, porque me siguen hace mucho tiempo y otros pues que no... Bueno, hace mucho tiempo no te siguen, porque tú eras una perfecta desconocida cuando yo te conocí, estabas haciendo las prácticas de derecho y yo te invité a mi canal y te di popularidad, confié en ti, luego me he arrepentido de ello, ahí me he quedado, pero vamos, de eso no ha pasado más de un año, no digas hace mucho tiempo. Seguimos para adelante. Estabas haciendo unas prácticas, por cierto, muy fastidiada en un despacho de abogados que me decías que te pagaban muy poco. Puebla, seguimos. No lo saben, se los voy a decir. Yo hace como un año y poco más de un año, un año y pico, decidí dejar de participar en los vídeos del canal Chris Line. Pues no, no es así, Lorena. Y tengo aquí el WhatsApp, fui yo el que dejé de invitarte. Y tengo todo el WhatsApp contigo, evidentemente no voy a dar tu teléfono, no te preocupes, no te voy a atacar en lo personal. Simplemente estoy respondiendo a tus falsas acusaciones. Ahí está el WhatsApp, para el que lo quiera ver, desde que te invité al canal, que insisto, no tenías ni un cliente y estabas haciendo unas prácticas que te pagaban fatal, hasta el último día fui yo el que dejé de invitarte. ¿Por qué dejé de invitarte? Porque te empecé a conocer y dabas una información muy errónea. Te la digo rápidamente de memoria. Decías que con los cursos de inglés no se podía tramitar una visa a una estancia. Decías que el NIE no servía para nada. Decías un montón de burradas. Entonces yo digo, ¿para qué voy a invitar a una señora? Para que los seguidores, los PRIXLINERS, los 130.000 seguidores que tenemos en la actualidad, se lleven información errónea. Fui yo el que dejé de invitarte. Y ahí está en el WhatsApp contigo. Que lo estuve revisando ayer y me acuerdo perfectamente. Seguimos escuchándote, Puebla. En esos vídeos de entrevistas con don José Luis Azagracamino o Luis de PRIXLINERS o don Luis, como ustedes lo conozcan. Sí, soy José Luis Azagracamino, te digo más apellidos, pues José Luis Azagracamino, Fontanillo, Germán, Martí Corena, Aguirre. No me oculto de nadie. Tengo una empresa de formación desde hace 25 años o más. Y ahí están mis datos. Puedes decirlo como quieras, tranquila. Señora Lorena, seguimos. No sé si es que lo haces para hacer daño. Yo no me he ocultado nunca de nadie. Ahí está mi CIV, mi razón social, todo. Seguimos para adelante. Voy a hacer el vídeo directo, sin cortes. Yo decidí participar en esta comunidad porque me di cuenta que se llevaban a cabo prácticas con las que yo no estaba de acuerdo porque bueno, antes de ser abogada yo era emigrante. Entonces para mí lo primordial no es. Dice que ella vio prácticas que no estaba de acuerdo, pues no sé qué prácticas, viste, porque yo lo único que hice, te invité a hacer tres o cuatro vídeos. En el canal, muy tóxicos, te fui conociendo, vi lo que tenías en la cabeza y no me gustó. No sé qué prácticas vistes. Puebla, no lo sé, no sé a qué te refieres. Por cierto, me acaba de saltar un anuncio. Bueno, sigo para adelante. No sigo poniendo de un tiro, un PRIXLINES. A ver, pero el play. Simplemente darme a conocer y ya está, siendo que se esté llevando a cabo una actividad de información transparente acerca de la migración en España. Eso es lo que hacemos en PRIXLINE. Una, muy bien, muy bien, Puebla, has aprendido lo que hacemos. Damos, hemos abierto las ventanas a la migración en España. Tú no sabes lo que era esto hace cuatro o cinco años, cuando tú todavía estabas en la facultad. No sabes lo que era esto. O sea, aquí el emigrante estaba desamparado. ¿Qué hemos hecho? Hemos reunido a todo el ecosistema migratorio y hemos creado un foro de debate. Aquí no hay gurús, siempre lo digo en el canal. Aquí no hay gurús, aquí hay distintos invitados, distintas opiniones, entre las que estaba la tuya, para que los espectadores, los oyentes del podcast de PRIXLINE en Spotify, cualquier persona tenga distintos puntos de vista. Y lo digo en todos los vídeos, 1.100 vídeos creo que llevamos en este momento, para que piense, reflexione y tome sus propias decisiones el espectador. Viendo muchas veces opiniones contradictorias. Precisamente para eso estamos. Seguimos para adelante. Como no consideré que era el caso, decidí dejar de participar en este canal y empezar a difundir mi propia información en mi canal de YouTube. Claro, creaste tu canal porque dejé de invitarte y dijiste, ¿ahora qué hago? Y como yo te había dado popularidad, pues hiciste tu canal. Me parece muy bien, ¿eh? Yo no me meto. Seguimos. No lo tenía abierto, pero lo tenía abierto. Efectivamente, lo tenías abierto y no te veía nadie. Hasta que yo te invité a PRIXLINE. Efectivamente. Lo tenías abierto, pero nadie te veía. Lo has dicho muy bien. Seguimos. Un año pasado que decidí empezar a compartir información verídica porque vi que existía esa necesidad. Información verídica, es decir, que el NIE no sirve para nada. Información verídica, es decir, que los cursos de idiomas no sirven para una visa o una estancia. Información verídica es la serie de burradas que es que no las he de memoria, pero una PRIXLINE muy graciosa puso los 10 puntos que llevabas. Eso es información verídica, ¿no? En cambio, invitar a distintos, digamos, expertos de distintos tipos, de distintos puntos de vista, eso no es información verídica. Seguimos. De acuerdo. De transmitir información verdadera acerca de la realidad migratoria en España. Esto provocó, para mi sorpresa, una campaña de acoso por parte de don José Luis a sacar a camino. Dice, una campaña de acoso por mi parte. Pues ya me dirás dónde. Porque yo, antes de hacer el vídeo, la última vez que hablé contigo fue hace más de un año y ahí está el WhatsApp contigo. Yo ni te he escrito, ni te he llamado, ni nada. Eso me lo tendrás que demostrar. Una campaña de acoso, está diciendo por mi parte. Eso, a ver lo que es denunciable. Vamos a verlo. Si a la cosa te refieres, que si viene un PRIXLINE diciendo que le has atendido mal, insisto, tú o cualquier profesional, pues le voy a decir que vaya al colegio de abogados porque tiene todos los derechos como inmigrante o como ciudadano o como español. Me da igual. Su nacionalidad, religión, origen, me da igual. Para eso está el colegio de abogados. Puebla, para eso está, para poner una queja. Igual que está el colegio de médicos. Si el médico te atiende mal y piensas que ha sido una mala praxis, vas al colegio de médicos. Luego ya el colegio de médicos tomará su decisión. Seguimos PRIXLINE. Si os aburro, no lo veáis. No sé, hombre, haces lo que queráis. Yo es que tengo que responderlo. No es por mí, de verdad, no iba a responder. Pero es que os veo a muchos, os habéis portado súper bien, de verdad. Estáis en YouTube. Somos 130.000 seguidores. Esta señorita, los que tiene, los cogió de nuestro canal. En Telegram somos más de 30.000 y yo sé que está puesto. Yo no sé este vídeo, ¿para qué lo hace? En serio, no sé si lo hace para coger seguidores o porque ha tenido tantas quejas en el colegio de abogados fundadas que a lo mejor lo hace para defenderse ante el colegio de abogados. Pero es que recomendarle a una persona, si un abogado le ha atendido mal, que vaya al colegio de abogados, lo sigo haciendo. Pero voy al colegio de abogados de Cedida. Puebla, si tú has hecho bien tu trabajo, no tiene nada que temer. Tú le enseñas al colegio de abogados lo que has hecho, lo que has dejado de hacer. Y él dirá, pues lo ha hecho usted muy bien, perfecto. O no, lo ha hecho usted muy mal, tiene una amonestación. Y ahí no sé si esa... Bueno, sigo, para la brevedad, porque son 13 minutos lo de esta señora y llevamos tres. Vamos a avanzar. Intentaré cortarla menos. Como ustedes lo conozcan, que bueno, a día de hoy me sorprende y me pone los pelos de punta de lo que es capaz de hacer un ser humano. De verdad que no lo entiendo. En primer lugar, empieza con una serie de vídeos dedicados a mi persona en su canal de YouTube, donde no se dice mi nombre y mis apellidos, pero van claramente hacia mí. Yo tengo que parar, porque dice una serie de vídeos, vamos a ver, Puebla, llevo 1.100, comprobarlo. Creo que a este día hay unos 1.100, más de 1.100 vídeos. Solo te he dedicado dos. Dos. En realidad solo te he dedicado uno. Y son cortos, de los de 60 segundos. Uno, que eras tú la que nos difamaba en el Telegram ese que hiciste, cuando te expulsé, te execré del grupo de los PRIXLINERS, te eché, no fuiste tú, yo te saqué. Y ahí creaste un Telegram y ahí estabas metiéndote con mis colaboradores y con mi academia. Y entonces te hice un vídeo que ahí está, yo no borro ningún vídeo, ahí está diciéndote, con todo el respeto del mundo, que estás difamando. Ese es el único que te he dedicado. Y luego hice otro vídeo general, y ahí está también, lo mismo que cuando un abogado te atienda mal, para eso está el colegio de abogados. Punto. Pones una queja en el colegio de abogados, que funciona muy bien. Hay un colegio de abogados en cada provincia de España. No era para ti, no eres el centro del mundo. De 1.100 vídeos te he dedicado un corto. Seguimos. Obviamente soy abogada, tengo ética, tengo educación, y no voy a entrar en ciertas cosas porque mi vocación o mi profesión en la vida no es ser youtuber. Yo antes de nada soy abogado. No eres youtuber pero haces vídeos, siempre lo digo, un buen abogado tendrá que dedicarse a sus casos, no hacer vídeos, hacer vídeos y les pones anuncios. O sea, yo sí creo que eres youtuber. Y tengo pues, por tanto, una ética profesional y una educación, con lo cual no voy a estar respondiendo videítos de 3 al 4. No, y esto que estás haciendo, ¿qué es? Tú estás respondiendo videítos, yo es el primero. Ahora que yo aconseje a los seguidores de PRIXLINE, que hemos abierto el panorama migratorio en España, que vayan y pongan una queja en el colegio de abogados, como cuando les digo que vayan al defensor del pueblo, ¿qué hay de malo en eso, Puebla? ¿qué hay de malo? Después ya se sucedieron los comentarios en YouTube, en mi canal de YouTube. Mira, Puebla, los comentarios que te pongan en tu canal, yo no, yo no te veo. O sea, yo este vídeo me lo han pasado los PRIXLINE, yo es que no te sigo, menos te pongo comentarios. Lo que te ponga la gente, de verdad, a mí ahí no me metas, seguimos. De personas que claramente vivían de su grupo, estos comentarios no los podrán ver porque fueron eliminados por mi equipo de los desagradables que eran a mi persona. Luego también ya... Tu equipo borra comentarios, eso decías de nosotros, que borrábamos tus comentarios, ¿no? No sé yo quién comenta a quién, seguimos. Lo último es, pues bueno, la difamación que se lleva a cabo en el grupo de Telegram, del que eres propietario y del que pone mensajes, que bueno, que rellenar lo obsesivo contra mi persona. Falso, falso, falso. Efectivamente, tengo un grupo de Telegram, el mayor grupo que hay en España de inmigración, somos el canal de referencia, somos 31.000 en Telegram, 130.000 en YouTube, yo jamás he puesto un mensaje difamándote, jamás, jamás. Algún usuario sí ha puesto, pero no te ha difamado, ha puesto la chapuza según ese usuario que le has hecho. Recuerdo varios casos, han puesto ahí su caso contigo, que te han contratado, han confiado contigo, te vieron en mi canal, te conocieron gracias a mi canal, yo ahí me siento algo de responsable, por eso una vez hice un vídeo que tampoco era para ti, que yo no ponía la mano en el fuego por ningún invitado, yo os tengo que traer invitados, Prislinas, os tengo que traer invitados, si no, qué rollo, y que vosotros decidáis, y hice un vídeo que no era por ti, Puebla, era por todo el mundo, que dije yo que traiga aquí un invitado, no pongo la mano en el fuego, yo no sé cómo hará luego sus expedientes, hombre, trato de traer buena gente, a ti trate de ayudarte, eras una pobre licenciada que no tenía clientes, te vi ahí en Instagram, digo voy a ayudar a esta pobre mujer, como he ayudado a otros, que a veces a algunos parece que se os sube, ya os creéis que lleváis aquí, no sé, no sé, pero vamos, no pongo la mano en el fuego, efectivamente, no pongo la mano en el fuego, ah, así, comentarios, cuando llega un comentario, ahí lo he dejado, pero no tan difamado, han relatado lo mal que les has hecho el trabajo, según esa persona que te ha contratado, la que sí me ha difamado, fuiste tú, y eso sí lo firmabas tú, en tu telegramcito, ponías que la academia de PRIXLINE, que no sé qué, que no sé qué, cuando todo el mundo está muy satisfecho, con los cursos de PRIXLINE, las prácticas de PRIXLINE, que tú estarías en la cuna, y yo ya tenía mi empresa hija, seguimos para adelante, un año después, no entiendo realmente, o si ustedes entienden esto, yo no me lo explico, un año después, y aunque pase el tiempo que sea, si a mí me viene, repito PRIXLINERS, y vosotros veréis, me viene una persona, que le ha atendido mal un abogado, yo le diré que vaya al colegio de abogados, si pone un comentario, hombre, que no le falta respeto, nunca nos hemos metido, con nada personal tuyo, nos hemos metido, solo con lo profesional, insisto, yo, como no te he contratado, ni te veo, he dejado ahí, es un foro libre, para que todo el mundo ponga, la información que quiera, pero nunca se te ha faltado al respeto, ahí está el telegram, es público, nunca se te ha faltado, se te habrá dicho, que no están de acuerdo, con tu gestión, y le habremos dicho, que si no están de acuerdo, que pongan una queja, que tienen ese derecho a ponerlo, y que si la queja es fundada, ya cogerá el colegio de abogados, y te tirará de las orejas, Puebla, que parece ser que es lo que ha pasado, porque debes de tener varias, pero yo no las he provocado, las has provocado tú, haciendo una mala gestión, a los PRIXLINERS, a los que te contraten, tus supuestos servicios, que si quieres, me salgo un poco del vídeo, y digo como tienes montado el despacho, pero eso como me lo contaste privadamente, pues no lo voy a decir, vale, para no fastidiarte, simplemente voy a responderte el vídeo. Después continúa el acoso, y realmente yo no era consciente, hasta que no sucedió lo que les voy a contar a continuación, bueno, antes de pasar a lo que sucedió, pues decirle que, por increíble que parezca, para los que no están familiarizados, con este tipo de canales, en España, pues el inmigrantes, futuros inmigrantes, que vienen a este país, deciden poner toda su confianza, en personas que ya no es que, no tienen la carrera de derecho, porque hay mucho por ahí, que no tiene mucha gente, que no tiene la carrera de derecho, pues compartiendo información, que ya no tiene la puerta, tiene razón, no acabé de derecho, me quedaron dos asignaturas, mi madre se pasó 10 años, Luis acaba la carrera de derecho, no sé, eran 5 años, dos asignaturas que dejé, por qué las dejé, porque me dediqué a hacer mi empresa, y te digo más, no me gustaba, el mundo del derecho, el derecho sí me gusta, pero el mundillo este, del derecho en España, a mí no me gusta, lo veo muy sucio, lo siento, señores abogados, que vean esto, no tiene usted la culpa, entonces esas dos asignaturas, las dejé ahí, lo que tenía que aprender, ya lo había aprendido, y lo que menos me importaba, era colgar ahí un título, ni me dedico al derecho, ni nada, ahora también te digo, y os digo, me ha venido de maravilla, lo que aprendí de derecho, y tengo muchos amigos juristas, pero no creas, Puebla, que por aprobar un examen, ya eres abogada, seguimos, el derecho, para tener una base legal, sino que ni siquiera tienen una carrera, simplemente son youtubers, y bueno, la gente, si soy youtuber como tú, efectivamente, los dos somos youtubers, sí, sí, ahora, bueno, me callo, no quiero caer en cosas feas, un misterio, que nadie ponga en duda, lo que se dice en youtube, a día de hoy, para mí es un misterio absoluto, pues te resuelvo el misterio, porque nadie pone dudas, porque yo siempre le digo, que no soy gurú, y me puedo equivocar, tú a lo mejor no te puedes, y como equivocar, y eres gurú, yo me puedo equivocar, y no tengo un pensamiento único, y invitamos a gente de todo tipo, de todo pelaje, para que el espectador, el PRIXLINER, el emigrante, el que no sea emigrante, lleve sus conclusiones, pues ya te lo acabo de decir, Aga, es así, la gente decide poner su futuro migratorio, y sus hijos, y de todas las personas, que no tienen ninguna, en mí nadie pone su futuro migratorio, porque yo abro las ventanas, los PRIXLINER abrimos las ventanas, de la información, y cada uno decide, nosotros no somos abogados, ni hacemos procesos migratorios, otra cosa es que haya PRIXLINER, emigrantes que se han especializado, y yo les dejo las plataformas para ellos, y ni les cobro, ni me pagan, ni les pago, como sabéis muy bien, y les apoyo, y en cuanto veo algo raro, como vi contigo, como vi contigo, le saco, le saco, y que siga cada uno su vida, con todo el respeto, pero yo no acoso a nadie, eso de que te acoso, ya lo veremos, si es que hay algún juicio, lo veremos, y si no, te tendrás que desdecir, seguimos, a ver, llevamos, llevamos cuatro minutos PRIXLINER, es largo esto, no sé si poner la doble velocidad, pero no se la va a entender, entonces, no, uff, de lo que están diciendo, ay, 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 otro anuncio, por favor, descubre la nueva tecnología, no es youtuber, lo pone anuncios ahí, ni ninguna experiencia, ni muchísimo menos, pues así sucede en España, no sé, en otros países, si será así, yo ustedes me lo dejarán en los comentarios, pero en este país, esto está pasando a día de hoy, y la carrera de derechos, yo creo que la carrera con más intrusismo profesional, que existe, mucha gente está diciendo, y opinando cosas sin una vez, yo lo siento, Lorena, yo no me meto en la carrera, yo tengo un canal, y doy información, es muy atractiva a los inmigrantes, porque parece que todo es verdad, y bueno, habría que discutirlo, pero no voy a entrar en eso, entonces la gente lo sigue, porque parece algo muy atractivo, para el que está en su país, en Latinoamérica, sobre todo, desesperado por salir, entonces la gente decide creer, lo que dice, entonces él aprovecha esto, para entonces difamar y acosar, a las personas que bueno, que no vamos de acuerdo con él, obsesivamente, en este caso, como ustedes ya saben, porque yo les he compartido, en algunos vídeos, que he compartido en este canal, la administración en España, a veces dicta resoluciones arbitrarias, contra aquellos abogados, tenemos que pelear, porque la ley es clara, por reputar una cosa, y luego la administración, no actúa conforme a lo que dice la ley, no tiene que pelear, no tiene que interponer recursos, hacer demandas, ustedes ya saben, que lo comunicado, en este mismo canal, siempre ha sido transparente, con las resoluciones, sobre todo de la estancia, o sea, ahora ya no se mete conmigo, ahora la mala es la administración, recuerdo el caso, una queja que vino de ti, de tu trabajo, nos vino la pobre persona, le dijimos, vete al colegio de abogados, nosotros poco podemos hacer, que por lo visto, le habías aconsejado un curso, de esos que aconsejabas, que luego los ha sido variando, que eran a distancia, le habían denegado, le habían denegado la visa o la estancia, no me acuerdo, no te sigo, lo que nos contaba la mujer, y tú sí que las ha afectado a la vida, porque si eres abogada, sabrás los cursos que sirven para visa o estancia, y los que no, cómo les aconsejas un curso que no, entonces qué pasa, que es que es la administración, la que se ha equivocado, y vas a demandar también a la administración, pues lo hace mal la administración, para no asumir tu responsabilidad, es eso, ahora estás diciendo que es la administración, que lo hace mal y que toca pelear, en vez de asumir, que un curso online, no sirve para visa o estancia, y eso está ahí, en Telegram, y ahí están los que lo decían, luego fuiste cambiando, pero no asumiste tu error, le echas la culpa a la administración, vale, los certificados de profesionalidad, lo que ocurrió, la demanda que puso extranjería, que a día de hoy está en trámite, todo lo que... Pues ya veremos cuando salga la demanda de extranjería, nos lo cuentas, cómo sale, y la que dices que me has puesto a mí, a mí no me ha llegado nada, también lo cuentas, hemos tenido que hacer para que la ley se cumpla, ya que la administración, no es bueno, como les digo, justa, la administración no es justa, es administraria en muchas ocasiones, y las personas que trabajan en la administración, tampoco son abogados, entonces la gente se cree, que lo que yo diseño es lo que es, pero no son abogados, aquí la única que sabe, es ella, los que trabajan en la administración, todos no saben, es que lo ha dicho, yo a veces me he metido con algunos funcionarios, otros los he defendido, y siempre he dejado claro, que la culpa es de los responsables políticos, que son los que organizan, los funcionarios están haciendo su trabajo, y les formarán más o menos, pero meterá a todo el mundo en el mismo saco, pero bueno, veo que no soy el único. Pero ya eso es otro tema, pues esta persona ha usado esto, que esto nos ha pasado a otros abogados, sobre todo desde la modificación, que hubo en el negocio del año pasado, con la estancia de estudios, para decir a aquellas personas de su grupo, y afirmarles a aquellas personas, de su grupo, que se denuncian a un abogado, en el colegio de abogados, incluso dándole las instrucciones de cómo hacerlo, pues ellos tienen una segunda oportunidad en extranjería. Bueno, vamos a aclarar esto, que yo creo que es lo que le ha puesto nerviosa a prueba. Nosotros hemos dado la información, si un abogado, y lo digo, aprovecho el vídeo para decirlo, si un abogado en España os atiende mal, ponéis una queja en su colegio de abogados, igual que si un funcionario público, la administración, os atiende mal en algún caso, ponéis la queja en el defensor del pueblo, y ya está, eso es lo que hemos hecho, luego nosotros no les hemos dicho más, y cada uno sabrá su caso, en qué les has atendido mal, y ellos pondrán su queja, hasta ahí no hemos seguido más, no mientas, Puebla, no mientas, y si no, documenta, hemos dicho, ¿de dónde era el abogado? ¿del colegio de abogados de Madrid? ¿dónde eres tú? Vete al ICAM, y ahí pones la queja, le hemos puesto la página web, lo demás lo hace el usuario, que te ha contratado, y le has atendido mal, por lo visto, yo más no sé, que el abogado insiste, de otra provincia, le hemos mandado el colegio de abogados, de la otra provincia, que eso nos gusta, claro, es lo que digo al principio, cómo estaba el panorama migratorio, hace cuatro o cinco años en España, cuando un emigrante la atendía mal, ¿qué pasaba? Ni sabía que existía el defensor del pueblo, menos sabía que existía el colegio de abogados, por una mala praxis, de un abogado que está haciendo, a lo mejor sus prácticas, y no tiene experiencia, ¿qué hay de malo en eso Puebla? ¿qué pasa? que te han expedientado en el colegio de abogados, o te están expedientando, y quieres decir que es que yo te ha acosado, y que es por mí, no, ahí están mis 1100 vídeos, puedes revisarlos todos, ahí están, o el grupo de Telegram desde hace cuatro años, ahí está todo escrito, a ver Puebla, vamos a seguir. No me río porque es realmente algo increíble, increíble que haría ganar la afirmación, en primer lugar, porque no tiene nada que ver, el colegio de abogados poner una queja, tiene el colegio de abogados con extranjería, no tiene nada que ver, ni si va a poner un expediente en el mismo momento, el que tiene una mínima base de derechos, el que no tiene. El colegio de abogados tiene mucho que ver, con el abogado que haya asistido, a esa persona en el expediente de extranjería, claro que tiene que ver Puebla. Tiene que ver una cosa con la otra, pero él lo sabe perfectamente, yo sé que él lo sabe perfectamente, pero luego él quiere acosar, mi niño me sienta acosada, en este caso. Que no te acoso Puebla, que si me viene una queja, de quien sea, yo le digo, pues yo creo que tienes razón, con una queja del colegio de abogados, o no, hay poco pues tienes que hacer, pero sea de quien sea. No eres el centro del mundo Puebla, de verdad, que no te sigo. El colegio de abogados no va a sancionar a ningún abogado, por una resolución arbitraria de la administración, que el abogado esté peleando. Por entre ellos que aparezca, pues hay dos personas, en este caso una pareja, que decidieron creerle, presentaron una queja en el colegio de abogados, yo la leí, realmente sorprendidamente, no, es poco lo que me quedé, porque es un caso que pelearon. No sé, no sé qué pareja te ha puesto una queja en el colegio de abogados, no lo sé, yo, pues vale. Lo he recorrido hasta el final, como yo les expuse en el vídeo que les publiqué, sobre la estancia de estudios, las denegaciones arbitrarias, del proceso de estudios en extranjería, después de la modificación, o sea, que estas personas no se quijan, porque creyeron, le criyeron increíblemente, que iban a tener una segunda oportunidad. Le he puesto a 1,5 para no hacer interminable el vídeo, yo creo que se la entiende más o menos, es que lo estoy haciendo de un tirón, de verdad, porque no quiero tampoco perder mucho tiempo con esto, llevamos 27 minutos del vídeo, nos queda como la mitad de ella, le he puesto a 1,5, a ver. presentaron otra carta de admisión, entonces yo me puse a indagar, y de que efectivamente es él, que me está incitando las personas, a que en este tipo de actuaciones, no solo me puse a nadie, que tengo un grupo de 130.000 seguidores en YouTube, 30.000 en Telegram, y si alguien me dice que un abogado le ha atendido mal, pues le digo que ponga una queja en el colegio de abogados, eso no es incitar, si me dice que la administración le ha atendido mal, le digo, pues por una queja en el defensor del pueblo, eso no es incitar, eso es dar la información a los usuarios, como bien dices, tienen sus derechos como todos, no incitar, yo incitar no, ellos me vienen quejándose de ti, y de algunos otros abogados, que hay abogados muy buenos, no tengo nada contra la profesión, de verdad, tengo buenos amigos abogados, y bueno, y también tengo amigos que no son tan buenos abogados, hay de todo, como está las profesiones, seguimos. muy bien contra otros también, claro que sí, si no hay nada personal, contra todo el que se queje, y lo digo por cuarta vez, queja el colegio de abogados, les pica, les hace paquear a los próximos, atiendan bien sus casos, porque si no, ven quien manda, manda el usuario que es el que paga, y lo que os decía el otro día en un vídeo, cuando contratéis un servicio, preguntarle al profesional, en el caso de que os denieguen el recurso, de lo que sea, un asilo, una estancia, una visa, una modificación, decirle al letrado, antes de contratarla nada, o al asesor, yo ahí no entro, si me lo deniegan, el recurso que habrá que poner, va incluido en este precio o no, os hice ayer un curso, un corto de esto, que estoy observando que muchos te dicen, no págame, y si va bien la cosa, que bien, pero como vaya mal, luego dicen, no ahora para recurrir, págame más, pues dejarlo hablado desde el principio, y así decidís que profesional os conviene, sí o no, y así luego no hay que ir al colegio de abogos, seguimos para adelante, Puebla, lo más que reprende, lo más seguido, entonces, es que no lo he visto, la parte que viene ahora, es que, a ver, como no lo ha sido, no me había enterado, me habéis pasado el vídeo, había visto como hasta la mitad, me han dicho que la última parte es terrible, para mí va a ser la primera vez que la escucho, y bueno, sigo, venga, vamos, todas las pruebas, los vídeos, lo tengo todo del grupo interno, el paso a paso, es que presentes una que es en el colegio de abogado de Madrid, a la abogada por mala plaza y profesional, y luego presentes tú, una nueva estancia con otro centro, apuntando el espíritu del colegio de abogado, para que si esta un día, pueda reconsiderar la dirección, aquí está, palabras textuales de él, en su grupo, increíble, sí, sí, es que es el paso a paso, Puebla, pero no son mías, mías, asumo mi responsabilidad, o de algún administrador, que por cierto, tengo muy buenos profesionales, en telegram, ayudando, de forma desinteresada, a los PRIXLINERS, y no es para venderles asesorías, como haces tú, o para decirle, luego venta al privado, no, allí en el grupo de telegram, que debajo del vídeo, os pongo el enlace, de los 30 mil PRIXLINERS, damos la información a tope, no damos un poquito, un dulcito, y luego vente aquí, que te voy a cobrar, y te doy el resto, como hace, como hacen, digamos la competencia, o los grupos tóxicos, que le llamo, que ese paso a paso, no es para ti, no pone tu nombre, es un paso a paso, para cualquier, e insisto, y aprovecho el vídeo, para cualquier ciudadano, emigrante, o no emigrante, que le hayan, perjudicado un proceso, y piense que es por una mala praxis, una mala, un mal trabajo, del profesional, del abogado, que ponga una queja, en el colegio de abogados, que hay de malo, en ese paso a paso, pues aquí está la página web, aquí está no sé qué, y voy a expo en tu caso, y por supuesto, el colegio de abogados, es quien va a decidir, que hay de malo, los prefieres, los prefieres que no lo sepan, ¿verdad? los prefieres que no lo sepan, y me voy a que haya una cosa, que me dijiste, de tus colaboradores, pero eso, como no es público, y me lo dijiste en privado, pues no lo voy a decir, porque no te quiero dañar, nada más, responde en el vídeo, entonces, estas personas, dieron que le presentaron la queja, nosotros indagamos, y bueno, y efectivamente, pues nada, yo tome las acciones legales pertinentes, puse mi denuncia, ante la policía nacional, vamos a ver si me llega, porque a mí no me ha llegado, me esperaba esto el día, para ser más exacto, entonces, otro anuncio, pues MoMA me está diciendo, otra anuncia, seguimos, las acciones legales pertinentes, nunca pensé, no me ha llegado nada, Puebla, vamos a ver si no se ríen, no sé qué denuncias esa, que has aportado, perfecto, la espero, a ver si, a ver si llega, y veremos, a ver qué es lo que acusas, porque vamos, creo, duermo de maravilla, Puebla, duermo de maravilla, te lo juro, y sabes por dónde voy, no voy a decir más, es que antiguamente era muy amiguita mía, hasta que la dejé de invitar, pero lo hice siempre con respeto, nunca la falté, el respeto, es más, la última vez que la vi, me acuerdo que me dice, era después de un vídeo, yo ya había tomado la decisión, creo que no sé si me lo noto o no, pero me dice, Luis, llámame, llámame o escríbeme, escríbeme, y yo pensé, pero no se lo dije, sí, sí, te voy a escribir mucho, pero no se lo dije, como un caballero, no sé si ella, y luego ya, es cuando ella, siguió por ahí, vamos a ver que nos queda ya poco, a ver, prilines, avancemos, que me han dicho que lo último es lo peor, que se pone como una leona, dicen, no sé, tener que llegar a esta situación, nunca pensé en tener que llegar a este punto, porque ahí me ha acosado continuamente, yo no sabía ni hasta qué punto me ha acosado, y realmente, ¿pero dónde te ha acosado? tendrás que tener pruebas, porque yo no te ha acosado, yo no he hablado contigo en hace más de un año, ni te he escrito hace más de un año, y eras tú la que me escribías, yo aquí tengo el whatsapp, no lo enseño porque está en el móvil donde estoy grabando, ¿qué dices de que yo te ha acosado? ¿qué estás contando? vamos a verlo, vamos a verlo, y si acosar es que viene una persona quejándose, es que un abogado le ha atendido mal, o una abogada, pues claro que se le da, es donde está la web del colegio de abogados, ¿eso es acosarte? pues vale, me está produciendo este acoso, hasta ahora, que me he puesto a indagar, y que hemos, repito, que realmente lleva meses, y meses, y meses, incitando a las personas, a que, bueno, me levanten una queja, que no incitamos a nadie, Puebla, si viene alguien, y se queja, que alguien le ha atendido mal, le damos, donde está su colegio de abogados, pero nosotros no le llamamos, para que venga, en el colegio de abogados, para perjudicar todo por no, pues es seguir saliendo, atiendelos bien, al bien tus trabajos, al bien tu trabajo, y verás como no tienes quejas, en ningún colegio de abogados, porque a lo que él dice, por no estar acorde a lo que él propaga, esa información absolutamente falsa, que propaga, contra, que información falso, propago por favor, Puebla, si en los PRIXLINES somos todos, precisamente no hacemos más, que borrar cosas tóxicas, para que quede el grupo limpio, y que todo lo que hay ahí, sea información buena, contrastada, no como en otros grupos tóxicos, que ahí no se sale, lo que es de verdad, lo que es de mentira, precisamente creo que somos el grupo de referencia, a los extranjeros, perdón, a los extranjeros de España, realmente, créanme que yo no tengo palabras, yo estoy haciendo este vídeo, y realmente no tengo palabras, porque no tiene palabras, soy yo Puebla, que tengo una denuncia, a una persona, y realmente no tengo palabras, realmente quiero decirte Luis, que sé que vas a ver este vídeo, dime Lorena, es decir yo no sé cómo todas esas personas, de todo que me consta, y que no pueden llevar a cabo ninguna acción, o yo creen que no pueden llevar a cabo ninguna acción, porque no creen que no tienen los derechos, no te creas que puedes ir haciendo lo que quieres, pero vamos a ver, ahora dice, uy 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 que está diciendo, o sea, te enfadas porque les diga sus derechos, o sea, es que lo mezcla todo, pero bueno, es que tampoco la quiero calificar, no solo quiero responderla, escuchar, porque en este caso vamos a ir hasta el final, tengo todas las cosas, que fueron aportadas a la policía, en este caso, entonces cuando hice la denuncia, tengo todas las capturas de pantalla, los vídeos, tengo todas las pruebas, de el acoso tan grande, y de la incitación, que has llevado a cabo, para que se produzcan acciones contra mí, o sea, es un éxito increíble, todo está más que aprobado, y está apuntado a la denuncia, así que bueno, se toma, las acciones legales, que dicen que tienen los vídeos, pues claro que los tiene, todo el mundo los tiene, yo no he borrado ni un vídeo, bueno, he borrado los 4 o 5 vídeos que hice contigo, pero están en algún lugar, tranquila que los tengo, los hice contigo, que te presenté y te dejé hablar, y descubrí lo que en mi opinión, era un mal asesoramiento, y dejé de invitarte, eso veo que te asesiona mucho, que tú dejaste de venir, no fue así, fue al revés, lo he dicho al principio, y ahí eso sí está en el WhatsApp, a ver, bueno, sigo, venga, nos queda poquito PRIXLINES, tres minutos, vamos a avanzar, es porque evidentemente, no se puede hacer contra nadie, también quiero decir a aquellas personas, que se creen que se ponen quejas, en el colegio de abogados, y así algo de la ligera, que no paga absolutamente nada, yo también, es decir como abogada, me reservo mis derechos, a las acciones legales, que consideren pertinentes, o sea, está amenazando, ella, está amenazando el que le pongo una caja, el colegio de abogados, pero bueno, Puebla, eso, eso no se hace, si alguien contrata tus servicios, te paga, lo que sea, la tarifa que tengas, no la sé, ni la quiero saber, me da igual, y el usuario, el que te ha contratado, piensa, que no has hecho un buen trabajo, porque no va a poder poner una queja, en el colegio de abogados, en tu colegio de abogados de Madrid, es que invito, invito nuevamente, y aquí queda grabado, claro que pueden hacerlo, porque les amenazas, por favor, o sea, veo una contradicción, en todo tu vídeo, seguimos, a ver, bueno, decirles, pues aquellas personas, que no va a pasar absolutamente nada, que yo también puedo hacer mis derechos, y que estoy en todo el derecho de hacerlo, o sea, que está preocupada, está preocupada, que la habéis puesto queja, en el colegio de abogados, y está muy preocupada, y está amenazando, a los que le habéis puesto la queja, que miedo, que miedo dar, Lorena, por favor, madre mía, también quiero instar, a aquellos afectados, que sé que hay muchos afectados, en este caso, sé que hay muchas personas afectadas, por este grupo, a que se pongan en contacto, con el despacho, nosotros nos comprometemos, a ayudarlos, sin ningún coste, para que ejerzan sus derechos, independientemente, de cual sea su situación migratoria, o sea, ahora, le está dando la vuelta, ella que dice, que yo incito, a la gente que la denuncie, y es falso, yo jamás, he hecho un vídeo, de esa forma, jamás, ni en telegram, me ha venido alguien, mira, la Puebla me ha hecho muy mal esto, Luis me hizo no sé qué, claro, ellos han aprendido, que lo has hecho mal Puebla, porque les liberamos la información, y les hemos dicho, pon una queja, en el colegio de abogados, que decida el colegio de abogados, ahora tú en cambio, si lo estás haciendo ahora mismo, vamos a escuchar, y también a otros compañeros, abogados, que se han visto perjudicados, por esta persona, o sea, perjudicados, por decir, que si un usuario, de un letrado, se siente mal atendido, que ponga una queja, en el colegio de abogados, vale, vale, es mejor que no puedan poner quejas, claro, claro, y así hago lo que quiero, la única abogada, que evidentemente, contra mi persona, es más recurrente, y más asiduos, es decir, porque lo hacen muy mal, en mi opinión, increíble, increíble, obsesivo, entonces, no te veía un piso, es un adogado, que se han visto perjudicados, que también se pueden poner en contacto, que nosotros, por nuestra parte, no lo vamos a dejar así, nadie puede difamar, incitar a la acción de acoso, contra la persona, pero vamos a ver, ella dice que yo, que Prilé la acosao, que yo la acosao, pero es ella la que me está acosando a mí, está incitando ahora mismo, a abogados, que se sientan perjudicados, lo que no sé de qué, de que mande a un usuario, al colegio de abogados, o sea, de verdad, veo, veo como que es al revés, no sé quién acosa a quién, a ver, es que esto no lo había visto, quedan dos minutos, Prilénez, sin ninguna consecuencia, o sea, esta persona actúa, como que puede hacer todo, sin ninguna consecuencia, como que él pueda hacer lo que quiera, porque él es rey del mundo, porque tiene unos seguidores, no soy el rey del mundo, no soy el rey del mundo, Prilénez, yo no soy gurú, vamos a llevar todo, este caso, hasta el final, y vamos a ayudar a otras personas, a comprometer, oye, poner like, que no lo he dicho, para que lleve su proceso, hasta el final, hasta el final, vamos a vernos, Lorena, tenemos nuestro canal de Telegram, de Puebla, y tenemos los contactos del despacho, pues nada, emigrantes, de esa lección, un excelente día, para comunicar el gesto, que no sepan, que llegan los cosas, que tienen que llegar, y bueno, cuídense mucho, cuídense mucho, de lo que consumen en YouTube, cuídense, cuídense mucho, y de que, bueno, su futuro migratorio, pues en el tema, no pone su futuro migratorio, es lo que les quiero decir, nos vemos por aquí muy pronto, hasta luego, se acabó, se acabó el vídeo, bueno, espera que apagó, que nada, pero que despido el vídeo, vale, lo he puesto entero, y no he parado, no he hecho ninguna pausa, este vídeo no tiene ningún corte, los expertos lo pueden analizar, he puesto desde el minuto primero de Puebla, hasta el último, he hecho sus pausas, he ido respondiendo, pero todo de un tirón, ahora lo subo, y de verdad, a mí, me da igual, pues ya, sinceramente, yo sí que hago el canal sin ánimo de lucro, alguno me ha dicho, es que lo que te paga YouTube, y yo he dicho también, lo que paga YouTube, lo pago, o lo he estado pagando, mejor dicho, a los administradores de Telegram, que lo hacían gratuitamente, lo han estado haciendo gratuitamente mucho tiempo, y una vez dije, yo, digo, no, pues ahora con este dinero, os lo reparto entre vosotros, que es poquito, también os lo digo, es poquito, y el que quiera, ahí puede ver las cuentas, eso es lo de YouTube, yo esto no lo hago, ni para ganar seguidores, ni para ganar nada, esto lo hago, porque yo estaba, hace cinco años, más o menos, ya ni me acuerdo, viendo un vídeo de un tal Gorgoz, algunos le recontaréis, metiendo miedo, del que quiera venir a España, ahora el bien que lleva aquí, 10 o 15 años, el Gorgoz ese ya ni se sabe de él, pero yo digo, decía cualquiera que vea este vídeo, o estos vídeos, que piensa que es España, y dije, voy a dar yo mi, mi punto de vista, con mis gafas, y que el espectador decida, y si, el canal ha crecido muchísimo, somos más de 130 mil seguidores, 30 mil en Telegram, que también tiene mucho valor, y no se ha surgido, uno como aprovechadillos, no digo que Puebla sea una aprovechadilla, que luego va a decir que es que el acoso, pero si se te viene una gente un poco, que tú de buena fe, les quieres apoyar, les invitas, y algunos son majísimos, y lo hacen muy bien, y aprendemos todos, y algunos te sale rana, y se enfada, porque le mandes al colegio de abogados, pues vale, bueno, primeros, ahí os dejo, poned like por fin, poned like, nos vemos, chao, 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 mañana tenemos directo, chao, lo he hecho hoy, para no romper el directo, chao. chao.